hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentras recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de cáncer cáncer también suscríbete comenta comparte de online y también quiero comentarte que este sábado a las cuatro y media de la tarde horario de españa estaremos realizando lo que es otro super chat cáncer también quiero comentarte que en la lectura que vamos a estar teniendo voy a hacer un paréntesis como de cinco minutos para hacer una lectura especial para los solteros y solteras del signo de cáncer y empezamos que dios y el universo nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para ellos y ellas del signo de cáncer amor y algo más toma lo que estudio y el resto déjalo a dios y el universo cáncer con mucha fe empezamos cáncer 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 no dicen las cartas porque sale el emperador la luna y la fuerza tú en estos momentos cáncer estás muy estable muchos de ustedes están muy estables están muy seguros pero no sale la luna y la fuerza quiere decir que se van a se van a venir van a venir momentos difíciles para muchos de ustedes esto puede ser discusiones malos entendidos a lo mejor muchos de ustedes ya se intuyen lo que va a pasar porque me sale la fuerza que están pensando constantemente en algo cáncer vamos a ver qué mensaje nos dicen los arcanos menores hay algo que va a desestabilizar su tranquilidad cáncer hay algo es una lectura mira cáncer 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 me sale el tres de espadas cáncer muchos de ustedes cáncer si ves hay un corazón con tres dagas cruzadas muchos de ustedes se van a llevar una decepción cáncer o muchos de ustedes van a romper ya una relación y me sale la carta de la fuerza quiere decir que muchos de ustedes ya han estado intuyendo ustedes son muy muy intuitivos el signo de cáncer el signo de piscis escorpio son personas muy intuitivas y si se me pasa otro signo me lo hacen saber pero son personas muy intuitivas yo siempre digo tendrían que ser tarotistas o videntes porque son personas muy intuitivas vale ustedes ya intuyen que esto va a pasar una ruptura un final de algo lo que es en la parte sentimental cáncer cáncer vamos a ver qué mensaje más nos quieren dar cáncer mira cáncer la muerte y el colgado el fin de algo llega el fin de algo cáncer para muchos de ustedes y esto le va a traer tristezas le va a traer van a estar colgados y colgadas pero tienen una carta a favor cáncer que es el mundo sabes qué hacer te voy a leer primero el mensaje de los arcángeles el arcángel uriel fíate de tu saber interior y explótalo sin demora más claro no puede hacer lo que decíamos cáncer ustedes son muy intuitivos tú ya sabes qué hacer ya sabes cómo actuar cáncer o simplemente también te puedes adelantar a los hechos cáncer y buscar una forma para que esta situación no sea muy impactante para ustedes tienes el mundo luego de este tormento luego de esta parte de tu vida que sé que es muy doloroso toda ruptura no es bueno toda ruptura nadie se está feliz de oreja a oreja no vas a tener tu momento de luto de tristeza pero también tienes que tener en tu mente que esto va a tener que pasar cáncer no te vas a poder quedar siempre así la vida tiene que continuar tú eres especial tú eres importante valora la vida el respirar el estar vivo hay cosas muy bonitas que a lo mejor de repente como estamos tan cegados y cegadas en la situación en que estamos viviendo olvidamos y dejamos pasar esos momentos te va a venir el mundo vas a pasar esta situación no todo está perdido cáncer no todo está perdido vamos a ver muchos de ustedes con qué signo van a lidiar o van a tener que resolver un problema o va a llegar una persona especial toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios el universo cáncer mira cáncer con el signo de escorpio con el signo de capricornio con el signo de leo te voy a dar un resumen de estas tres cartas porque me ha encantado te viene un gran cambio la torre cambios el diablo vale el diablo nos dicen no temas vale en este caso lo vamos a tomar como una manera positiva tienen mucho significado no temas estas cosas negativas que te han pasado te tenían que pasar para que abras los ojos para que reacciones porque al final cierras con el sol todo esta cosa negativa toda esta parte negativa en tu vida va a pasar en la parte sentimental cáncer tranquilo tranquila que eres una persona especial vamos a continuar alguien se atreve o alguien se comunica con ustedes alguien va a dar un gran paso recuerda que es una lectura general toma lo que estudio resto déjalo a dios el universo alguien se atreve comunicación de una persona especial puede ser de una persona que no está cerca que está fuera y va a pedir unión o va a pedir acercamiento pero es en la parte sentimental muy bien cáncer muy bien no todo está perdido a lo mejor cierras este ciclo cáncer con esta persona que te va a decepcionar y va a llegar una persona especial o están esperando por ti cáncer mira cáncer no sale lo que es el cinco de bastos batallas muchas batallas vas a tener muchas inseguridades muchas indecisiones vas a luchar con esto que te va a pasar porque no va a ser fácil no va a ser fácil pero así como también las batallas al final a la larga a la corta terminan no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista cáncer una persona cuando pases todo este momento cuando tú te quieras dar esa oportunidad se va a comunicar con ustedes muy bien cáncer muy bien avances evolución el mago acercamiento de tu persona especial sale la rueda y el mago sale la rueda y el mago vas a tener el poder una persona se acerca hacia ustedes o una persona tiene intención de acercarse ya no como antes que era así algo pasajero o estamos un momento y adiós no te conozco no esta persona como que se está dando cuenta o quiere acercarse más quiere evolucionar contigo te quiere conocer más cáncer el mago estás atrayendo cosas muy buenas muchos de ustedes es una lectura general toma lo que es tuyo vale porque al principio me salía lo que es tristeza rupturas pero es proceso cambios cambios cáncer todo va a ir bien todo va a ir bien mira cáncer tienes la sota de copas cierras con una buena carta te va a ir bien las cosas cáncer no te desanimes y esta persona que se acerca hacia ustedes porque se acerca una persona está buscando acercamiento lo que es en la parte sentimental se está dando cuenta que tú eres una persona especial se está dando cuenta de que tú vales cáncer muy bien cáncer vale me sale lo que es el diablo la emperatriz y el ermitaño cáncer cáncer noticias cáncer noticias desagradables de esta persona especial del pasado cáncer aún sigues pensando en una persona especial pero esta persona a lo mejor te vas a enterar cosas que te van a seguir decepcionando más cáncer me sale el juicio y en base a esto vas a tomar una decisión a lo mejor de repente vas a decir borrón y cuenta nueva quiero empezar algo nuevo en mi vida quiero coger lo mejor de la vida cáncer y es el actitud porque me sale la carta de la sacerdotisa vas a madurar y vas a crecer cáncer muy bien cáncer muy bien vamos a ver mira cáncer rey de copas todo este proceso todas estas circunstancias de tu vida que vas a pasar ya sea en rupturas ya sea en noticias desagradables sale rey de copas todo esto tiene que pasar para qué para tu evolución para que te deas cuenta para que te quites la venda de los ojos mira cáncer te la he tomado porque me salió como primera carta tienes las armas y tienes el poder de solucionar todo en tu vida no te me desanimes no pienses que eres menos o que no importas a nadie porque eres especial y importas a los demás cáncer muy bien cáncer muy bien muy bien cáncer cáncer unión cáncer tu persona especial viene contigo hace un gran cambio por justicia y el sol cáncer al final de la tormenta llega a la calma muchos de ustedes cáncer van a tener unión o van a tener más acercamiento con su persona especial cáncer muy bien cáncer muy bien muy bien vamos a ver qué mensaje más tus arcángeles son tan especiales los arcángeles vamos a ver qué mensaje nos quieren dar los arcángeles dice perdón purificación de chacra el arcángel metatron llámame para abrir y purificar tus chacras con la ayuda de la forma geométrica sagradas encomiéndate el arcángel metatron para que purifique tus energías tus chacras ten fe sal respira o pon unas velitas en tu casa un incienso símbolos para que toda esa mala carga esa mala energía se vaya como hago yo pongo una vela sabes por qué para atraer cosas buenas en este en este caso el color rojo la pasión el amor energías buenas energía positivas cáncer eso es lo que tienes que hacer y verás que todo va a cambiar todo evolucionar no me no te me sientas mal para este grupo de personas que van a tener decepciones ya sean en rupturas ya sea en comunicación de esta persona especial tranquilo tranquila cáncer vale el mensaje o el consejo especial para solteros y solteras cáncer vamos a ver cáncer muy bien cáncer muy bien cáncer tú con tu forma de ser para solteros y solteras escucha este mensaje con tus cambios que hagas en tu vida tienes que volverte interesante con eso no te quiero decir de que te de que te cambies de vida o de que tienes que ser rico o de que te vayas al cirujano no simplemente tienes que empezar a utilizar ese don esa bendición que te ha dado de poder hacer cosas de resolver situaciones de emprender cosas nuevas el emperador sólo así cáncer va a venir estabilidad y tranquilidad a tu vida te va a venir un amor a futuro pero es porque tú vas a atraer porque tú vas a hacer un gran cambio quieres que esa persona se acerque a ti vuélvete especial quieres que esta persona que aún no conoces llegue a ti tienes que irradiar energías positivas atraer cosas buenas vale no me habla en estos momentos que estés pensando mucho en el pasado pero es una lectura general es una lectura general nos dicen sólo el amor va a llegar cuando tú cambies cuando tú empieces a conocer tu don especial a valorarte y a quererte va a llegar una persona futuro porque me sale el mundo y a lo mejor esta persona especial no va a ser de su entorno no va a ser alguien cercano o bien está en el extranjero o vas a tener que desplazarte o desplazarse esa persona o también por las redes sociales puede ser que conozcas a una persona especial cáncer porque sale el mundo sale el mundo no es alguien que va a estar cercano a ustedes o es una persona también te lo digo me llega mucha información que está un poco distanciado que no está dentro de poner vamos a poner de tu distrito o de tu barrio así de una forma más más suelta no va a tener que desplazarse o está un poco lejos llega esta persona te está viendo interesante una persona te doy más información hay una persona que a lo mejor de repente no tenía o no despertaba curiosidad hacia tu persona ahora está despertando curiosidad cáncer hay una persona que te observa porque sale el emperador una persona te está observando cáncer pero está observando tu evolución y tu cambio y eso está llamando la atención está diciendo guau pues esta persona me está sorprendiendo cáncer me está sorprendiendo y si a lo mejor es una persona para poder tener una pareja una relación y en su momento no lo valore esa es la pregunta que se hace esta persona cáncer y va a llegar muy bien cáncer te observan cáncer te estás volviendo interesante para los demás muy bien cáncer solteros y solteras por eso valórense no se menosprecien cáncer el otro mensaje de tus arcángeles cáncer para los solteros y solteras deja de cargar deja de 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 cargarte tantas responsabilidades en tu vida vale tus triunfos suelta un poco deja que otras personas lo lleven o tómate un tiempo también para ti porque mira estás triunfando estás logrando éxitos pero también si quieres que una persona llegue a tu vida tienes que también soltar un poco tienes mucha responsabilidad encima llevas mucha carga encima la cual también está muy bien que sea responsable y son triunfos son cosas que tú te lo has ganado que tú has logrado y por eso te suele te cuesta soltar cáncer pero date un tiempo también para ti date un tiempo a conocer a una persona para que llegue a tu vida no todo en la vida cáncer es riqueza y triunfos también tienes que ver la parte del corazón y de los sentimientos cáncer ese es el mensaje que nos dan mensaje para los solteros y solteras muy bien cáncer muy bien vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles ha sido una bonita una bonita lectura cáncer ha sido una bonita lectura mira cáncer más claro no puede ser me encantan estas cartas el arcángel metatron dice establece prioridades lo que te decía deja las cargas date un tiempo para ti pone el acento en tus prioridades yo te ayudaré a organizarte y a motivarte cáncer también una de tus prioridades en la vida cáncer también es el amor compartir con otra persona ser felices cáncer no permitas que a lo mejor de repente todas tus responsabilidades o tus triunfos ocupen en tu vida y te quedes solo o sola en esta vida vive un número especial 2 y también puedes sumar esos dos números y también buscar lo que es una respuesta de tus ángeles de tus arcángeles de la numerología esto lo puedes encontrar en internet mira el número 0 y el número 1 busca y si sumamos si ponemos así si juntamos estos dos números el número 10 me dice mi instinto el número 10 el 0 y el 1 busca un mensaje de tus arcángeles muchos de ustedes también van a lidiar voy a dar una respuesta con aries y libra cáncer respuesta en el tarot egipcio tres grupos y vas a elegir uno de ellos cáncer ya sabes suscríbete comenta comparte da un like nos estamos viendo este sábado a las cuatro y media de la tarde horario de españa el sábado en el super chat formula tu pregunta 10 segundos vas a elegir uno para aquellos que han elegido la opción 1 el carro tu signo es un sí para aquellos que han elegido la opción 2 el mago es un sí para aquellos que han elegido la opción 3 el papa es un sí cáncer te doy un resumen cáncer desde de estas tres cartas dice es momento de que avances es momento de que continúes de que te atrevas porque tienes el mago el poder te van a venir uniones y éxitos pero sólo cuando tú confíes en ti y lo que decíamos cuando de las prioridades tienes que seguir avanzando y evolucionando y creciendo cáncer no te me rindas cáncer para este grupo de personas que a lo mejor de repente van a tener que terminar una relación por decepciones o te vas a dar cuenta que tu persona especial pues no era sincero sincera ya no quieres pensar avances avances cáncer como tu signo el carro tienes que avanzar vas a tener el poder da prioridades en tu vida porque te va a venir unión y estabilidad cáncer bendiciones suscríbete nos estamos viendo este sábado cáncer cuídate mucho prioridades en tu vida cáncer te vienen cosas buenas